Médicos y enfermeros están frente al cañón todos los días luchando en contra del coronavirus en México. Pero hay otros héroes invisibles que están entre los pasillos del Hospital Juárez, trabajadores de limpieza y cocina quienes también merecen millones de aplausos. Aunque esta semana arrancó el plan de reactivación hacia una nueva normalidad, persiste la fase crítica del coronavirus en México, que acumula 97.326 casos y 10.637 muertos confirmados por la enfermedad. Con 20.217 contagios, el personal hospitalario representa más de uno de cada cinco casos en el último reporte de la Secretaría de Salud, con 23% de trabajadores de la salud contagiados que no son médicos, enfermeros o laboristas. El Gobierno de México reconoce 271 defunciones del personal sanitario por COVID-19 con Ciudad de México a la cabeza con cerca de 80 fallecidos, seguido por el vecino Estado de México con alrededor de 30. Esta es una situación que nunca imaginó Elsa Juana Díaz, la dietista encargada de la preparación diaria de entre 120 y 150 bolsas con suero para alimentar por sonda a cerca de 35 pacientes con el coronavirus. Pues yo no estaba acostumbrada a ver a tantas personas fallecer. Y eso para mí ha sido un poquito complicado. Y también saber que compañeros míos y también familiares cercanos se han enfermado. Pese a la crisis, estos héroes invisibles están dispuestos a seguir trabajando y a dar todo de sí mismos para sobrellevar la pandemia.